Está con nosotros José Antonio Kast. ¿Cómo estás José? Muy bien, muchas gracias. José Antonio, José Antonio, José Antonio. Muy bien, contento de lo que estamos haciendo. Ha sido un gran desafío y voy de candidato a presidente por la derecha. Y en eso yo no tengo drama en decir... No es el Chile Vamos porque no estás en sus primarias. No, yo no voy a las primarias Chile Vamos donde va a ser Esteem Piñera, Manuel José Sandón y mi sobrino Felipe Kast, que tienen ahora el 2 de julio el desafío de ver quién gana. Yo ya estoy en la papeleta, por así decirlo. Tú vas a la primera vuelta. Yo ya tengo casi 40.000 firmas. Tenemos 39.300 firmas ya registradas ante notarios. Y necesitábamos 33.000 y tenemos plazo todavía hasta el 21 de agosto para seguir juntando firmas y tener más firmas que la mayoría de los partidos políticos. Pues en este minuto el que más te envía a ti es Guille. Yo creo porque él la tiene bastante difícil. Es poco entendible lo que ha pasado con Guille. Porque primero dijo que era la yista y que él era partidario de Ricardo Lago. Después se dio cuenta que podía ser... Y si no había primarias no iba. Y después dijo que si no había primarias no iba. Y no hay primaria. Y después en vez de inscribirse en el partido radical, que habría sido lo obvio y evidente, decidió juntar firma. Bueno, ahí dale un punto que ha tratado de ser consecuente con no ser político y seguir como independiente. No ser militar y ser un partido político. Yo creo que alguien que es senador, cuatro años, alguien que va a candidato a presidente y se dice no político, ya partió con un pie en falso. ¿Cómo es lo que le ha pasado en los dos temas? Yo, claro, a mí, yo estoy en una disputa importante con un sector político y la política. Y uno mira y dice, bueno, ¿por qué el 65% de la gente no vota? Y eso es algo que yo venía advirtiendo dentro del partido hace mucho tiempo. Yo dije, hay que ponerle término a las reelecciones permanentes, pero no por ley, sino por voluntad propia. Hay que ponerle término a los viajes de los concejales, de los alcaldes, de los diputados, senadores, que no tienen sentido. Hay viajes que son importantes, pero la mayoría no tiene mucho sentido. Hay que volver a conectarse con las personas en el día a día. Hay que usar al menos una vez al mes. Yo uso auto, pero una vez al mes uso el Transantiago, porque vivo en la región metropolitana. Un par de veces al año me voy en bus a Valparaíso. Porque son cosas que te vuelven a conectar al día a día de las personas y te sacan de esta elite donde te dicen, oye, lo más importante es el matrimonio homosexual, lo más importante es el aborto. Para las personas, en la calle, aquí frente, en el terminal de buses, tú vas y le preguntan, ¿cuál es su principal problema? La delincuencia, la salud, el transporte público, la educación, no estos temas de elite. Y ahí yo llegué a un minuto en que me cansé de dar la pelea interna y decir, hay que cambiar, como me decían, no hay que cambiar nada. Yo dije, bueno, entonces me voy. Ahora, si uno pudiese hacer un mapeo en justamente los temas que tú has planteado, desde los valóricos hasta los que son llamados derechos sociales, o que algunos quieren que sean. Urgencias sociales. La gran diferencia, digamos, en izquierda, centro-izquierda, derecha y centro-derecha, tiene que ver con, por ejemplo, la educación gratuidad universal o hasta cierto punto porque los más ricos no deben pagar, dicen algunos. En la salud, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que hay que mejorarla así o así. En el tema de AFP, algunos dicen no más AFP, otros dicen que el sistema perfectible, pero que se mantenga. Temas valóricos, aborto, matrimonio. De hecho, hoy día la presidenta en la cuenta pública anuncia, yo creo que fue la cartita del sombrero del mago, porque no lo teníamos, el anuncio de presentar un proyecto por matrimonio igualitario. Ya teníamos el acuerdo de unión civil. ¿Cuáles crees tú entonces que son estas diferencias ideológicas? Yo no sé por qué le tienen tanto miedo a lo que uno va a decir ideológico, pero ¿cuáles son esas diferencias? ¿Por qué yo no hablo de que yo no soy ideológico? Porque yo sé que si algo es negro, y me explican de por qué es negro, yo digo que es negro. Alguien ideologizado, aunque le digan que es negro, va a decir diciendo que es blanco. ¿Qué es lo que le pasa a la presidenta Bachelet? También el tema de las concesiones, por ejemplo, de los hospitales. Eso es un tema ideológico. Porque, ¿cuál es la parte concreta de la concesión? Si yo no tengo la plata, esto es igual que si me quiero comprar un departamento. Si no tengo la plata, pido un crédito hipoticario. Si el Estado no tiene la plata para construir el hospital de aquí a mañana, pide un crédito, se lo pide a un privado, y le dice, mira, construyeme tú el hospital, y yo te lo voy pagando en cuotas mensuales. Eso ellos no lo quieren hacer. Y dicen, el Estado construye mejor que los privados. No, mentira. Tenemos el puente Caucau, ahora descubrí el puente Caicay, entre Temuco y Padre de las Casas, Tren-Tren-Caicay, que es lo mismo, un gasto... En un comillas. Bueno, en un comillas se cayó, de hecho. Bueno, pero los puentes son la debilidad, parece, de los gobiernos. Ideológicamente ellos dicen, no voy a aceptar que un privado construya. Bueno, ¿y qué de malo hay que construya un privado, que construya más rápido, más barato, y yo le voy pagando en cuotas? Eso es lo ideológico. Y en el tema de cuáles son las diferencias, bueno, la principal diferencia que yo pongo hoy día sobre la mesa es que yo quiero un Estado austero, donde no haya privilegios excesivos, y donde no haya pitutocracia. Y, cuando lo llevo al tema práctico, digo, bueno, hoy día los partidos políticos capturaron el Estado, porque siempre existe la derecha, que no tiene sensibilidad social, y el gasto público, el gasto social... No, yo digo, miren, yo tengo mucha más sensibilidad social, porque yo quiero cortar el gasto político, no el gasto social. Y si terminamos con la pitutocracia, si terminamos con los privilegios excesivos, vamos a tener más recursos para gasto social. Entonces, ese cartelito que nos cuelgan a los de derecha, de que no queremos gasto social, no, yo no quiero gasto político. Y eso hoy día es transversal. No reconoce color político. Se apitutan los de derecha, se apitutan los de centro, se apitutan los de izquierda. Y ahí sí, mi grado de independencia es un aporte a la sociedad civil. Porque le digo, mire, yo voy a romper con la elite política, al menos en esto. En todo lo que es pituto, voy a romper. A mí, que no me venga a decir un diputado, mire, es que salga electo diputado, y conmigo sale electo un hermano, un sobrino, un tío... ¿Un gobernador, un intendente? Un gobernador, no. Aquí, el que salga electo diputado, sale electo él. El que sale electo senador, sale electo él. Ni un familiar. Aunque sea duro. Y me dicen, oye, pero si mi hijo es de confianza. Lo siento. Tiene que concursar en un concurso público para hacer cargo de administración pública. Ese tipo de cosas, al final, marcan todo lo que uno hace. Y ahí hay una diferencia que no es ideológica, sino que es social-política. Es decir, mire, se acabó esto. Si soy presidente, yo lo he dicho, mire, yo voy a romper con la elite política. Y lo otro que caracteriza mi candidatura es el concepto de la verdad. Sí, tú, entonces lo ganas de la pura verdad. Sí, y yo lo que digo es que este no va a ser una batalla entre izquierda y derecha. Va a ser una batalla entre la verdad y la mentira. Yo no soy alguien que cayó de Marte, no soy un ángel. También tengo errores. He cometido errores. Pero no tengo problema en reconocerlo. Y si alguien me dice, oiga, en esto estoy equivocado, y si tú me demuestras que estoy equivocado, voy a pedir perdón. Pero en la política, siempre la respuesta es lo políticamente correcto. Todo se justifica. Todos alegan ahora del tema de los carabineros, de los militares, del tema de la corrupción. Pero al menos carabineros ha entregado a 50 personas a la justicia. Los partidos políticos no entregaron a ninguno. Entonces, todo debajo de la alfombra. Bueno, eso tiene que cambiar. Tú estuviste en la UDI mucho tiempo. No se supo nada, no se sabía nada, no se leía nada, no se escuchaba nada. Mira, todos los partidos políticos tenían financiamiento irregular. Yo fui de los primeros en decir, todos. Cuando me dijeron, no, es que estás tratando de empatar. No, no, no estoy tratando de empatar. Estoy diciendo que la presidenta, la presidenta que va a sacar unas leyes de transparencia y probidad, primero que reconozca que tuvo una pre-campaña. El ministro del Interior, que tuvo que dejar su cargo, que reconozca que presionó al director de impuestos internos. ¿Qué está fuera del país? ¿Dónde pasó esto? El ex-ministro del Interior, Peñaluro. Sí. Bueno, ninguno de ellos pasó por los tribunales, por así decirlo, porque pasaron a la fiscalía, pero no pasaron a los tribunales, como si pasaron mil antes de la UDI. Entonces, lo que digo, miren, está bien, todos nos equivocamos, pero entonces hagamos un reconocimiento público de toda la política, de que aquí había algo que estaba funcionando incorrectamente. La UDI renunció a la directiva entera. Yo era parte de la directiva. Renunciamos. Al menos hicimos algún grado de ejercicio de la responsabilidad política. Yo también, dentro de la UDI, dije, miren, yo no tengo boletas, o sea, no tengo aportes con boletas. Pero si la justicia va a condenar a alguien, yo defendía la inocencia hasta que se condene a alguien. Bueno, la justicia condenó a uno de nuestros senadores, y ese senador debería haber, un ex-senador, que es Jovino Novoa, debería haber renunciado. Y no lo hizo. Y también eso yo dije, esto no puede seguir así. ¿Para cerrar ese tema? ¿Tú estás convencido de que ahí no hay delitos, pero sí errores? Lo que pasa es que hoy día aquí ha demostrado, de hecho, en el caso de Felipe de Mussi, diputado aquí por Puerto Vara, que fue investigado acuciosamente por la Fiscalía, y ahí puede haber una falta tributaria. Era una multa, tributariamente hablando, de 70.000 pesos. Y se movió todo el aparato de la Fiscalía. Y uno dice, oye, ¿por qué no mueven todo el aparato de la Fiscalía para determinar dónde están los narcotraficantes, dónde está el terrorismo de la Araucanía? ¿Por qué enfocarse en un diputado que cometió, a lo mejor, un error? O sabía que estaba cometiendo una infracción tributaria. Nunca antes se había desplegado a la Fiscalía para perseguir 70.000 pesos. Entonces, no hay una proporcionalidad y había una mediatización de la acción de los fiscales en estos casos. Entonces, todos sabían, todos sabían. José Antonio, para ir a temas contingentes, hoy día la Presidenta, dentro del discurso de este 1 de mayo, se volvió a tiempos de muy antaño en nuestro país con la cuenta pública, el 1 de junio, perdón. Dice, el gobierno que venga, no importa cuál sea, no debe frenar lo que nosotros hemos avanzado. Y ella se refiere, por ejemplo, al tema de la gratuidad, la educación, por ejemplo, a los temas valóricos. ¿Qué haces tú con la educación chilena, con la gratuidad en la educación, con lo que se ha estado discutiendo en este último tiempo, si llega a ser presidente de Chile? Piñera dijo, yo voy a retroceder. A ver, lo primero, en lo valórico, yo me voy a esforzar en que no se apruebe una ley de aborto. Me voy a esforzar en que no se apruebe una ley de matrimonio homosexual. ¿En ninguna causa del aborto? En ninguna. No sé si uno está a favor completo de la vida o no. Aquí no hay medias tintas, porque aquí se habla de la interrupción del embarazo. La interrupción es parar para después volver a seguir. Aquí hay aborto, hay término de una vida. Y en los otros temas que son... Como estás en contra de esa ley de aborto, en cualquiera de las causales que hoy día se están discutiendo, en el caso de la violación, ¿has escuchado, has visto, has estudiado algunos de los modelos que se aplican en Europa donde no solo en la violación, sino que también cuando una mamá, una mujer, decide por no tener ese bebé, lo lleva a término el embarazo y lo deja? Anónimamente, lo asume el Estado y hace un servicio de acompañamiento. Nosotros aquí estamos en deuda con las mamás. Ella está protegiendo la vida. Por eso, estamos en deuda. Porque hoy día le decimos, mire, lleva a término este embarazo riesgoso o este niño que va a tener alguna dificultad en la salud. O se fue violada. O se fue violada y nadie la acompaña después. Pero la solución del aborto le agrega un drama más a esa mujer. Porque hay un tema psicológico que la afecta. Más allá del tema de la violación que ya es duro, pasar por un aborto es muy duro también. Entonces, yo creo que ahí hay que separar los temas y decir, mire, cuando hay una vida es vida. Más allá de cómo se gestó. Yo no estoy diciendo que no sea duro. Yo no voy a juzgar a nadie. ¿Sientes tú que entregándole ese apoyo a cual sea el caso uno lo ve? ¿Se puede evitar la decisión de abortar? Pero, de todas maneras, hay tantas ONGs grandes y pequeñas que solo ponen un número en un sticker. Y dicen, si tienes problemas de embarazo, llama. La gente muchas veces llama pensando en qué va a hacer para facilitar el aborto. Y se sorprenden cuando al otro lado le dicen, yo te acompaño, yo te ayudo. Y hay ejemplos concretos de acompañamiento que han hecho que ese niño nazca. Bueno, yo me lo voy a jugar por eso. Siempre. Y en el tema de la gratuidad, yo lo que he dicho es que yo no expropio. Yo no soy de esos de izquierda que dicen, yo le quito a alguien lo que tiene. No, es un derecho adquirido. Lo que sí he dicho es que a las personas que tengan la gratuidad le vamos a hacer una exigencia mayor. Primero, rendimiento académico. No puede ser que si yo hago que todo Chile trabaje para que un joven estudie gratis, ese joven pase con un 4. ¿Pero estás de acuerdo con que sea cobertura al 100% de quienes opten por la educación pública? No. No, porque si yo optara por eso, a mí me regalarían mensualmente como un millón y medio de pesos. Mientras la condición social, ¿sabes? Porque te lo pregunto. Sí. ¿La seguridad pública es un derecho? Absolutamente. ¿Y por qué el Estado tiene que financiar la seguridad pública de quienes viven en Las Condes, en Huechuraba, en Chicureo? ¿Por qué hay que pagarle a esos carabineros que cuiden? ¿Podrían pagársela a ellos? Es que como sociedad nos pusimos de acuerdo en entregarle el uso de la fuerza y las armas a una institución. Por eso son acuerdos. Bueno, entonces hagamos un acuerdo de que a mí me dejen tener guardias privadas o armadas. Yo creo que eso es peor. Lo entiendo. Lo entiendo. Estoy llevando casi al extremo la pregunta. No, por eso. Es que yo creo que es muy importante para que la gente se dé cuenta porque a veces se hace un doble discurso. Y lo que nos tiene acostumbrados este gobierno es a legislar con titulares. Entonces dicen, gratuidad. ¿Quién va a estar en contra de la gratuidad? Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad aquí de los campamentos en Puerto Montt? ¿Cuál es la realidad de la contaminación en Osorno? ¿Cuál es la realidad de la pobreza dura? ¿Tú dices que ese 10% o 5% habría que ver quién quedaría fuera de la gratuidad? ¿Podría ocuparse en otras necesidades? Claro, pero sí es mucha plata. Y hoy día Chile es un país todavía que tiene muchas necesidades. Si fuéramos Arabia Saudita y estuviéramos nadando en petróleo... Que por ser Arabia Saudita dan 2 millones de pesos aproximadamente. Feliz, gratis para todos. Pero estamos en Chile donde todo nos cuesta. Aquí aparece la marea roja y se para toda la zona de Puerto Montt al sur. Se para. Y me van a seguir pagando a mí y la universidad de mis hijos. No corresponde. ¿Te fijas? Entonces yo creo en un sistema mixto. El que puede pagar que pague. El que tiene posibilidad de sobrellevar una vida normal mientras está estudiando que tenga un crédito en UEF sin interés y que lo pague en largo tiempo después de que egresa. Y aquel que tiene una situación económica muy difícil que no alcanza ni siquiera para sobrevivir en el día a día beca. Gratuidad al tiro. Pero con exigencias. Si yo le doy gratuidad a alguien bueno, mínimo un 5. No puede alargar su carrera hasta el infinito. Si la carrera dice 5 años 5 años. Una cosa es la exigencia que se le haga de parte del Estado digamos que le está entregando esta beca a la persona para sacarse ese 5. Y otra cosa es la exigencia académica que entregue la X casa de estudio. Y ahí voy al tema de calidad de educación. ¿Qué calidad de profesionales están saliendo hoy día de las distintas universidades tanto públicas como privadas? Yo creo que ahí hay un punto medular que se escucha también en los titulares calidad, calidad, calidad pero ¿qué es calidad? Bueno, lo primero es darle mucha información a la juventud para que pueda postular a una u otra universidad saber cuál es la carga académica saber cuál es el resultado saber cuál es la empleabilidad después que no solamente se vayan por la publicidad sino que sepa mira, si tú estudias en esta universidad bueno, después tus trabajos van en este rango de sueldo y tu posibilidad de encontrar trabajo rápido va en este periodo de tiempo. Eso hoy día nos informa y todo el mundo vende algo y no se sabe si hay calidad o no pero la primera calidad que tiene que garantizar el Estado es en la educación básica y media sin dejar de lado la cobertura en preescolar hoy día hay muchos jóvenes que llegan a cuarto medio se gradúan los papás van con su mejor tenida a la graduación el hijo es premiado como el mejor alumno se saca un 6,8 promedio de los 4 años llega a la PSU y se saca 500 puntos eso es una estafa es una estafa del Estado hacia los jóvenes bueno y ahí ¿qué es lo que digo yo? transformemos la educación básica y media y ocupemos la GEC la jornada escolar completa que ya es ley no hagamos de nuevo esta teoría de que hay que cambiar la ley no, si la ley está y demos una educación integral no academicista cuando a un niño le enseñas matemáticas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde entre las 1 de la tarde y las 4 no le entra ni un número más porque ya está agotado entonces tú a los niños les das y el tercero básico no va a querer saber más de número lógico entonces tú a un niño ¿qué tiene que hacer? tomarlo a las 8 y media de la mañana a las 8 de la mañana llevarlo en clases académicas hasta la 1 de la tarde con sus recreos con todo matemática, química, filosofía historia todo lo que tú quieras almuerzo y después talleres ¿y talleres de qué? talleres de música porque con música también aprendes matemática talleres de teatro también aprendes teatro pero aprendes expresión oral deporte porque aprendes deporte pero también aprendes disciplina cocina porque la cocina te enseña medidas gramaje, etc. eso es una educación integral está aprobado en Santiago el mejor liceo de la región metropolitana y a nivel nacional se llama Augusto Dalmar el director de ese se llama Ricardo Andrade un profesor de tomo y lomo y transformó un colegio con cosas tan sencillas como cuando entran a la clase los niños deja una cajita de plástico en la entrada tú me vas a decir ¿para qué? pues yo le pregunté ¿para qué dejen los teléfonos? entonces los niños entran a la sala de clase dejan su teléfono en la cajita el profesor entra de último con la cajita de los celulares la dejan en la mesa del profesor y todos los niños están obligados a concentrarse en la materia del profesor pero no en la tiza y el pizarrón no, él les tiene estas mismas pantallas multimedia y les muestra adaptado a la les muestra la materia a través del History Channel por ejemplo si hoy día tú enseñarle a un niño que maneja el teléfono desde los 3 años con tiza o con un plumón y una pizarra es imposible que mantenga la concentración bueno, hay muchas cosas como esas que son prácticas porque aquí algunos dicen no, bueno ¿cuál es tu programa gobierno? si aquí más allá del programa gobierno porque todos podemos presentar las mismas mil páginas de programa es la actitud es la valentía para hacer los cambios que se requieren aquí no se requieren más leyes se necesita actitud para hacer los cambios sabemos que tienes que moverte seguirte moviendo pero no puedo despedirte sin antes preguntarte por el tema que también ha estado en boca en el último tiempo que tiene que ver con las AFP la previsión social y un poco ligado a lo que tu sector político la derecha ha levantado como bandera de lucha respecto de la educación y quiero ligarlo en el sentido de la libertad de poder elegir el colegio para los hijos la libertad que tengan los padres para elegir el colegio para los hijos ¿no es explicable también esa libertad para poder elegir un sistema ya sea privado o público de previsión porque no sé si estás de acuerdo o no hoy día de libertad en las AFP más allá de poder cambiarme que a cierto tiempo no existe mayor libertad hay una obligación sí lo que pasa es que yo defiendo la libertad pero con igualdad ante la ley aquí el mejor ejemplo de que el sistema del señor Mesina que anda con el cartelito ahí no va en la AFP claro es Miriam Molate Miriam Molate estuvo dentro de un sistema público de reparto en gendarmería y ella se impuso voy a poner voy a simplificarlo por un sueldo de un millón durante 19 años y por un sueldo de 5 millones el último año y jubiló por el millón o por los 5 millones por los 5 millones y ¿quién cooperó en eso? todos los gendarmes ese es el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual que no necesariamente tiene que ser a través de una AFP pero sistema de fondo de capitalización individual permite que tú al menos sepas dónde están tus recursos y lo que hay que explicarle a la gente es que son sus recursos cosa que no hicieron la AFP si son mis recursos y yo te pregunto a ti o sea si son tus recursos y te pregunto oye mira tienes 40 millones de pesos para invertir en ahorro previsional ¿a quién vas a tomar de asesor previsional? ¿al señor Mesina? o al señor que mucha gente no quiere que José Piñera yo esa pregunta la hago en todos los debates sobre la verdad y el 90% de la gente me dice que cuando es su plata le pediría asesoría a José Piñera y no al señor Mesina y ya cuando extremo el ejemplo le digo ¿usted ve Felice Forrado? la gente me dice si oye son súper caperuzos súper inteligentes para manejar la plata y usted ¿qué opina de Rafael Garay? le digo no es un chanta es un mentiroso un farsante y usted sabía que Rafael Garay era socio de Felice Forrado y daba charla y que hasta hace 3 años le prendían velita por lo inteligente que era bueno las palabras lo aguantan todo pero los hechos concretos y reales dicen que el sistema de reparto que plantea el señor Mesina y que en alguna medida el señor Rafael Garay también promocionaba un poquito distinto pero lo promocionaba no ha resultado en ninguna parte del mundo y la única manera de financiar eso es aumentando los impuestos ¿por qué? porque cuando partió el sistema de reparto la pirámide de edad en Chile era así entonces habían poquititos adultos mayores y muchos jóvenes y todos financiaban hoy día la pirámide en Chile es así hay poquititos jóvenes y muchos arriba y la otra diferencia es que antes uno ahorraba 40 años para vivir 10 de jubilación o sea de los 65 a los 75 y hoy día ahorra los mismos 40 para vivir 20 años de los 65 a los 85 entonces aquí no hay magia y el que venga aquí diciendo mire yo le voy a arreglar el problema de un día para otro está mintiendo ahora uno de los temas también es que el sistema económico chileno una de sus pilares fundamentales tiene que ver con justamente las inversiones que se han hecho de parte de la AFP y por eso la presidenta terminar con el sistema de AFP hoy día significa terminar con el sistema económico del país bueno y por eso la presidenta no dice la verdad cuando dice mire voy a mandar un proyecto para modificar esto si ella tiene los votos hoy día si ella quisiera hacer un proyecto express es decir mañana se acaban la AFP lo puede hacer tiene los votos tiene los votos votarán no sé pero ellos como todos salen a respaldar al señor Messina ahí de nuevo hay una contradicción entre lo que dicen lo que hacen y lo que piensan los políticos hoy día piensan A dicen B y hacen Z pero concuerdas en que el sistema tiene que mejorar tiene que cambiar en algo pero si todos nos damos cuenta si el diagnóstico es lo primero es decir el diagnóstico es el mismo de la izquierda al centro y la derecha las pensiones son bajas como se arreglan primero diciendo de aquí para adelante hay que ahorrar más si yo hoy día cotizo un 10% para previsión voy a tener que cotizar un 13 un 14% para previsión lo segundo es que hay que hacer una diferencia entre los que van a jubilar los que hoy día tienen 40 años y van a jubilar a los 60 65 es muy difícil cambiar las reglas del juego porque ya llevan 20 años trabajando con una norma pero de los que están entre los 20 y los 40 yo les tengo que decir mire usted si jubila a los 60 va a vivir hasta los 85 ¿cómo financio eso? entonces tenemos que hacer esa jubilación esa edad de jubilación móvil de acuerdo a la edad de defunción promedio de las personas y lo otro es que hay que inyectarle recursos a los que están jubilando ahora donde hay una deuda del Estado eso solo se puede hacer si achicamos el costo político de mantener al Estado que tenemos hoy día yo no puedo decir que lo voy a solucionar subiendo los impuestos porque si digo que voy a aumentar los impuestos para pagar la jubilación es lo mismo que se dijo voy a pagar la educación gratuita con más impuestos que logro subiendo los impuestos demasiado es que ya no hay inversión esto yo si saco una pieza se me cae otra ¿y una pieza de esas no tiene que ser también mejorar el nivel de los sueldos que hoy día se pagan en Chile del mercado laboral que va un poco de la mano si gano poco puedo ahorrar todo lo primero es que las personas también tienen que ensincerar sus ingresos yo aquí pongo el ejemplo de un joven hay muchos que ganan buenos sueldos y cotizan por el mínimo bueno hay situaciones increíbles la ley lo permite es que aquí no es que la ley lo permite las instituciones no funcionan porque un joven que trabaja en la recolección de la basura en Santiago amigo mío porque es de San Bernardo y trabaja en una comuna del barrio alto yo le digo ¿y por qué estás trabajando en la recolección de basura? porque ¿cuánto ganan? no me pagan dos cincuenta y por dos cincuenta estás aquí porque yo no encuentro a nadie a quien le pague diez mil pesos diario y quiera trabajar conmigo es que bueno me pagan ciento veinte mil pesos por debajo ajá le digo y algo más sí recibo ciento cincuenta mil pesos más o menos en propina bueno pero él ahorra hoy día por dos cincuenta pero tiene un ingreso de casi quinientos cuando jubila jubila por los dos cincuenta no por los quinientos entonces primero las instituciones tienen que funcionar impuestos internos tienen que determinar cuánto gana cada uno la inspección del trabajo tiene que revisar situaciones como esa si no siempre nos vamos a hacer trampa porque todos decimos miren a mí me imponen por esto pero no necesariamente me pagan por eso es que hay una gran discusión entre el sueldo mínimo que se quiere fijar por ley y lo que yo planteo que es el ingreso mínimo una cosa es el sueldo mínimo y la otra es el ingreso mínimo que es el conjunto de recursos que a ti te llegan para poder vivir y lo otro que hay que también mirar es el tema de la indemnización por años de servicio yo soy partidario de que uno pueda acumular indemnización toda la vida hoy día el top es de once once años y a los once años la persona dice oye ya no estoy ahorrando bueno alarguemos eso pero hagámoslo mes a mes que el empleador abone mes a mes es lo que va a ser tu indemnización porque se juntan once años y hay empresas pequeñas hay empresas pequeñas que es una mochila imposible de sobrellevar si esa empresa quiebra no le puede pagar a sus trabajadores entonces hagámoslo mes a mes vayamos imponiendo para la indemnización y cuando yo me quiero ir me voy hoy día la gente llega a los once años y dice oye ya no estoy acumulando a lo mejor me conviene cambiar me pega pero me tienen que echar porque me tienen que pagar mi platita entonces liberemos esa tensión ¿quienes son los únicos que no quieren liberar esa tensión? muchas veces hay personas que necesitan por A por B por C irse de su trabajo y el empleador no tiene para pagarle los años de servicio tienen que renunciar ¿a quienes son los únicos que les interesa que exista esa tensión a los grandes grupos de poder que es por ejemplo la CUT yo te aseguro que si a la CUT le planteamos esta situación de pagar la indemnización mes a mes y de por vida si yo estoy ahí te van a decir que no porque ellos viven del conflicto y yo al menos quiero terminar con los conflictos José Antonio podríamos conversar de muchísimos otros temas el tiempo es algo que está en televisión tú lo sabes y además sé que tienes otras actividades así que aprovecha la cámara para invitar a la gente que te quiera acompañar que quiera escucharte va a tener varias actividades mañana también aquí en Puerto Rico si no yo lo único que quiero transmitirle a las personas es que vean los candidatos todos los candidatos y analicen quien es quien quien dice la verdad y opte por esa persona si alguien va y le va a decir mire yo le voy a dar educación gratuita de calidad yo le voy a dar salud digna al día siguiente yo le voy a dar transporte público gratuito a todo el mundo esa persona está mintiendo no vote por la gente que miente en política cortito la encuesta que además de hoy día no apareces no Piñera claro primer lugar pero estancado Guillet vuelve a acercarse Beatriz Sánchez se mantiene en el 11 Carolina Goch mantiene su 3 Sandón en el 4 muy pocos cambios en la encuesta mira siempre dicen no es la respuesta políticamente correcta porque yo digo yo no aparezco en la encuesta no aparezco pero en el día a día yo me doy cuenta que si hay gente que empieza a valorar mi discurso insisto usted no va a ser una elección que se gana por encuestas se va a ganar por credibilidad aquí hay un 65% de las personas que dicen no van a ir a votar porque les da lo mismo quien salga porque todos son iguales yo estoy hablándole a esas personas a esas personas que dicen todos son iguales no somos todos iguales haga usted la diferencia no deje de ir a votar aunque no vote por mi vaya y vote porque si no un grupo minoritario se va a tomar el poder y lo vamos a hacer muy mal ¿no hay ninguna posibilidad de que te bajes antes de noviembre? ¿te han llamado? ninguna ¿te han llamado? bueno antes de las primarias si pero ya cuando se inscribieron obviamente que no porque además yo le mandé por escrito decir que iba a ir y que nos veíamos en noviembre no te bajas hasta el final no José Antonio Casas muchísimas gracias gracias por aceptar la invitación por atreverte a conversar con nosotros no hablamos de temas regionales pero yo creo que vamos a tener otras oportunidades sé que te vas a desplegar en otras oportunidades para venir a la región vienes harto de repente nos hemos encontrado ahí en la calle te he visto harto sé que vas también a Osorno así que esperamos tenerte nuevamente muchas gracias aquí en nuestras noticias o en nuestro programa político que ya está a punto de empezar si coinciden los días te vamos a tener como invitado sin lugar a dos muchas gracias yo lo que sea debate ahí estoy eso es bueno debatir no sé por qué mucha gente le tiene miedo a debatir al final lo invita a bueno no voy a decir partidos nena pero color rojo y color amarillo y terminan siendo iguales al final del día algo pase eso es lo que la gente tiene que mirar y ver si calza el discurso con la imagen con la acción así que yo feliz de venir muchas gracias nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones